Allí ya está jefe, ya, pues acuéstate que mañana a las 8 te llamo para que vaya a recoger las paelleras. Y me acuesto al sur, ya para abrir el restaurante que era el arroz. Y me llama el cocinero, Rizita, ¿qué? Ve por las paelleras, venga, que las 2 de la tarde ya están aquí. Mira el bañador, la chancla, todo despeinado porque no me dio tiempo o nada de ponerme la chancla y el bañador. Bueno, voy a la playa y había subido la marea. ¡Y tú! ¡Y tú! ¡Había subido la marea y consumí la paella! ¡Y tú! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada. Entramecí entre las piedras de chipillonas, del faro. Y cuando entro en el restaurante me ve, el cocinero con una paellera y a ver solamente paellera. ¡Azó, báñe! ¡Azó, báñe! ¡Azó, báñe! ¡Azó, báñe! ¡A dónde llega el agua! ¡Llegaba el agua del restaurante! ¡Había subido la marea! ¡Ay, a la cerdita! ¡Ay, a la cerdita! ¡Es tú! ¡Hay que hacer pa' ahora! Con los dos sacos de arco. ¡Ay, llama, llama pa' Sevilla! ¡Llama a Sevilla! ¡Ja, ja, ja! LA PAZO, 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 EL COCINERO, NO VEA, VA A SEVILLA, Y AL ÚLTIMO QUE CUANDO YA SALIO LA VIDA ENTRE REGLAS, ESTAMOS LLORANDO, ME COBRÓ LA PAZO, LA PAZO, LA PAZO, ME COBRÓ, A 500 VETEROS, Y YA NO FUI MÁS, ME FUI ANDANDO A COLE LOS AMARILLOS, HASTA HOY. ESO. ME MANÓ, ME MANÓ, ME MANÓ. ME MANÓ POR LA NOCHE, HABÍA COMO LO DÉ就лан цел, SEMinFIR, POR LA MAÑA VA A LAS PAZO EL AGUE, Y POR LA MEÑA VA A SUBÍA. CUALQUIERA ESTÁ HABÍA, AHÍ OK. FUI см�, ARRILLO, EN EL BARCO EM ESO DE PETROLEO. ¿En el prestigio? ¡En el prestigio, sí! ¡Y ya no trabajé mal en la cocina! ¡Ya me aburrí sin la cocina! No no cobré nada, me dieron el dinero del bote. ¿Había mucho dinero en el bote? Lo que me echaba, el dinero de lo que gané, me cobraron 20 paelleras. A 500 calas, pues, ¿viste lo que me llevé yo para Sevilla? ¡Ay, ya aburrecí la playa! ¡Ay, me llorra los dos! ¡Ah, ya está, Jesús, no es para tanto, ¿vivo? Así yo no quiero arroz, Jesús, yo no quiero arroz ni en China, vamos. ¡Ay, ay, ay, ay!